¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todo ande de maravilla de su lado. Acá, fantástico ambiente en el Municipal de Ipurua, a la espera de lo que promete ser un gran partido. Juan Marito Kempes, el matador, les habla Fernando Palomo. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Será un lindo partido, ojalá para el recuerdo. La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. Este es el equipo local. Estas serán las 11 jugadoras del Atlético de Madrid. Ahí se viene y se se ni menos clava. Le han prohibido pasar nomás. Sheila. ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. ¡Qué barbaridad! Fíjate en la repetición, Fernando. Era complicada la situación, pero... ¡Qué bien que lo hizo para marcar este golazo! ¡Gol! ¡Qué bien que lo hizo para marcar este golazo! ¡1 a cero estamos! Álvarez Ahí está este equipo Mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo Le ha sacado el balón Con el libro de texto en la mano Ahí le llega el apoyo ¡Qué bien lo que ha recuperado! ¡Ay, no! ¡Aboraza! ¡Cinta Rodríguez! ¡Gabriele García! Sheila Le tiene muy bien el avance ¡Maravillosa! ¡Gabriele García! ¡Maravillosa! Álvarez Mira cuánta personalidad que tienen estas chicas Para mover la pelota de un costado al otro Ahí llega la ayuda Se queda bien con el balón Y ahora qué hace Y así patea Se han ido volando 45 minutos con el silbato final Descanso Se mueve ya la pelota Esto comenzó Ya era hora Ahí están los equipos rápidos saltaron a la cancha Y nos vamos con el complemento Y nos vamos con el balón Le están presionando pero mantiene posesión Han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón Este bueno parece bueno y está mano a mano Qué gran en gol Gol Esta chica está jugando el partido soñado Van dos y lo que queda por jugar Vamos a ver del nuevo Por favor señor director Este contragolpe que dio un resultado esperado Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza Y a festejar No me cabe la menor duda La satisfacción que se ve en el banco Después de este gol Y con esto la pizarra 2 a 0 Elba Vergés Elba Vergés Era una oportunidad clara Y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma Siga, siga Dice la refería Y la entrada era arriesgada Ojo que se puede venir la contra Pero perdieron la pelota Se ha llevado fácilmente esa pelota En 10 minutos se termina todo Opta por el medio Acá dando lecciones de quién manda Falta poco para que este resultado ya sea oficial El partido Si por el partido me preguntan eso Y sí, el equipo está cerca Ahí está Este me parece es el que va a dar La tranquilidad en el resultado Gran actuación Tres goles de distancia Ahí tenemos la repetición De un contragolpe mortal Bueno, la verdad es que la podía haber colocado Pero Siempre hay un pero Prefirió patear fuerte Y ahí vemos las consecuencias Qué lindo gol que fue Se alejan cada vez más Tres a cero de momento Señoras y señores En dos minutos se termina todo Álvarez Lleva la pelota bien En zona de ataque Ahí está el pitazo final Vaya si el cuadro local Hoy ha decepcionado No pueden levantar la cabeza Pero esto hay que recuperarse rápido De las derrotas Hoy jugaron mal Perfecto A lo mejor la semana que viene Juegan mejor